La palabra de la asambleísta, Mauchel Vallejo. Bueno, muchísimas gracias por permitirme expresar en esta asamblea, señor presidente, distinguidos colegas asambleístas y miembros de la prensa, y ciudadanos y ciudadanas del Ecuador. Tratamos a esta hora el proyecto de ley orgánica reformatoria para la erradicación de la violencia y el acoso en todas las modalidades de trabajo. Proyecto de ley que ha sido aprobado por unanimidad por parte de la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social. Estas reformas buscan garantizar un ambiente laboral seguro y respetuoso, erradicando las violaciones de derechos humanos, protegiendo la dignidad e integridad de los trabajadores y de los servidores públicos, sancionando estas malas prácticas laborales y, además, implementando medidas de protección, reparación y sanciones. Esta ley se ha propuesto para el cumplimiento y protección de los derechos de los trabajadores y servidores públicos en el marco de la convencionalidad para erradicar las posibles violaciones a derechos constitucionales y también laborales por acto de violencia y acoso laboral. Permite el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva a los derechos laborales y a la imagen y a la integridad de las personas, acogiéndonos al derecho universal que tenemos todos para elaborar de manera correcta y justa. Pero también, compañeros asambleístas, señor presidente, un compañero ya se adelantó hace un momento para hablar de los problemas que estamos viviendo dentro de cada una de nuestras provincias. Y me dirijo a ustedes, compañeros asambleístas, y en especial al Gobierno Nacional, con un sentido profundo de urgencia, ya que enfrentamos una situación crítica en nuestra amada provincia de Esmeraldas, y de igual manera en varias provincias hermanas del país. Las recientes inundaciones han devastado nuestras comunidades, dejando a cientos de personas sin hogar, destruyendo infraestructuras viales y poniendo en peligro la vida y la seguridad de los esmeraldeños. Esmeralda se encuentra ahora sumida en el caos y la desesperación. Las imágenes desgarradoras de familias enteras buscando refugio, destrucción de vivienda y calles también convertidas en ríos son un recordatorio contundente de la magnitud de la tragedia que estamos enfrentando, compañeros. Como representante del pueblo esmeraldeño, me veo una obligación moral de alzar la voz en esta asamblea para solicitar de manera enérgica y urgente la intervención del Gobierno Nacional. No podemos permitir que nuestra gente sufra más. Nuestros cantones, Esmeraldas, Quirindé, Muisne, Atacames, Yelo y Alfaro, no pueden ser abandonados a su suerte mientras enfrentan una emergencia de esta magnitud. Es hora de que el Gobierno Nacional asuma su responsabilidad y brinde el apoyo necesario para enfrentar esta crisis. Necesitamos recursos, compañeros, recursos, también coordinación eficiente de equipos de rescate, evacuación también para garantizar la seguridad de nuestros hermanos afectados. Es urgente proporcionar ayuda humanitaria básica. Necesitamos abastecimiento de alimentos, agua potable, medicamentos y otros suministros para mitigar el impacto de esta emergencia. También se debe realizar la evaluación de los daños y elaborar un plan de reconstrucción y rehabilitación de todas las áreas afectadas lo más pronto posible. Exhorto al Gobierno Nacional a que actúe con celeridad y determinación. Esmeraldas nos necesita ahora más que nunca. Y como representantes del pueblo, debemos estar a la altura de lo que en estos momentos está ocurriendo. No podemos permitir que la indiferencia o la burocracia obstaculicen los esfuerzos de la ayuda y reparación que se le puede brindar a través del Gobierno Nacional. Insto a mis colegas asambleístas a unirse en este pedido urgente al Gobierno Nacional. Juntos podemos hacer la diferencia y demostrar que en esta crisis estamos unidos. La solidaridad y la acción decidida son nuestras mejores herramientas en estos momentos críticos, compañeros. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras tantos hermanos del país, y en especial de Esmeraldas, están sufriendo. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance, compañeros, para garantizar que se reciba la ayuda necesaria. Desde esta asamblea debe salir un pedido directo al Gobierno Nacional, como ya lo hizo usted, señor Presidente de esta asamblea, para que se garanticen los recursos y el pago de las deudas pendientes a los GAT. Las necesidades urgentes no se las arregla con palabras solamente. Se necesitan de urgencia los recursos adeudados. Muchas gracias, compañeros asambleístas. Gracias. Gracias.